Luego de estar en la antesala de disputar la final de la Copa Mundial de Rusia 2018, que llevaría a uno de ellos a la gloria, las elecciones de Bélgica e Inglaterra se miden este sábado 14 de julio por el tercer lugar del certamen. El Estadio de San Petersburgo será el escenario donde ambas escuadras volverán a escenificar el partido que sostuvieron en la fase de grupos y terminó a favor de los Diablos Rojos por 1 a 0, aunque ya estaban clasificados a octavos de final. En este encuentro, que se jugará a las nueve horas tiempo del centro de México, el representativo belga jugará por el honor y la oportunidad de alcanzar un tercer puesto en un mundial por primera vez en su historia. Por su parte, el conjunto comandado por Gareth Soutgate tiene la obligación de recuperarse pronto del tropiezo que le impidió volver a estar en una final cuando la tuvo en sus manos y de repente vino a menos y quedarse a buscar el tercer sitio. El designado para dirigir las acciones de este encuentro es el iraní Alireza Fagani, quien estará asistido en las bandas por sus compatriotas Reza Sokandan y Mohamed Mansouri. Notimex.